Ahora mismo el cambio, ahora mismo el cambio hormonal y sexual Voy a tocar la cámara y van a ver el nuevo cambio A ver si notan alguna diferencia porque al final de repente no es tanta la diferencia Y compre una cámara de mierda por la puerta Nos vemos, vamos a hacer un pequeño cambio Gente, bienvenidos Bienvenidas A la nueva A la nueva calidad Bienvenidos a todos